Tócala en... La hierba de los caminos... Está pisando caminante... La hierba de los caminos... Está pisando caminante... Y a la mujer del obrero... La pieza... Cuatro durante el sol... Que en el primero... Y a la mujer del obrero... La pieza... Cuatro durante el sol... Que en el primero... Los señores de la vida... Se han comprado un aroma... Los señores de la vida... Se han comprado un aroma... Para besar el dinero... De todo... Y cada semana... De todo... Para besar el dinero... De todo... Y cada semana... De todo... 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 Se tiene un hijo de puta... Seguro metido en la barriga, con la caraca. Seguro mejor, en la barriga, en la barriga, en la barriga. Cuando se alfio del cielo, en la boquilla se acuerda. Cuando se alfio del cielo, en la boquilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman páginos, ricos, mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman páginos, ricos, mierda, mierda. Grande canto anarquista español.